Para que no, para que la demás gente que todavía falta, para que venga por ahí a levantar su bolsita de dulces. A ver, a ver, por ahí todos los niños que se vayan por ahí pasando. Todos los niños, todos los niños todavía quedan dulces. Y bueno, por ahí de parte de la compañía de Echenar, pues les agradece a todos ustedes que nos están acompañando en esta noche. Esperemos que todo siga igualito, que no haya pleitos. Recuerden que por ahí pues es una fiesta familiar, así que se les agradece, se les agradece de que se comporte toda la gente como debe ser. A ver, chaparrito, no me le muevas. Se compachivo, amárrele las manos al chaparrito. O lo voy a colgar de ahí de la estructura. Muy apenas te alcanzas a ver, chaparrito, pero te estoy viendo con esas manos que... Nomás estás, muévele y muévele. Nuevamente por ahí la invitación para las personas que faltan por ahí de pasar por ahí a levantar su bolsita de dulces. Y a una vez que les hayamos dado por ahí a todos los niños, pues ahora sí les decimos que pasen por ahí a las personas mayores. Gracias. 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 De estos caminos De esos caminos que la tuve De tres recuerdos queridos De los amores que tuve Tu olvido me va y a ti el viejito Que te hace quedar lloradido Porque mi amor y fue muy cierto Y el otro te sale engañado Y ya vine en mi alima y ya estoy aquí Vine a cumplir y te lo que ofrecí Pero al en la inquirante me fuiste el fiel Me traicionaste mala mujer Y ya remanquen a mi primo Rimo de pon Se limpiamos Rimo de pon 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 Rimo de pon